Es probable que sea muy importante la marcha y además tiene, digamos, ribetes muy particulares, ¿no? Pensando que a la marcha va a ir mucha gente muy joven, los estudiantes universitarios, esencialmente, y es que son una población que en un alto porcentaje eligió en las últimas elecciones un cambio importante y muchos han sido votantes del actual presidente. Sin embargo, me parece que el gobierno en ese aspecto no tuvo una buena lectura de dónde se estaba metiendo, a pesar de que los argentinos tenemos una desconfianza muy sostenida en las instituciones públicas, la universidad no es justamente uno de esos lugares, ¿no? Así que lamentablemente, porque la verdad que para mí no es grato tener que volver a salir a marchar en defensa de la universidad, lo cierto es que el recorte en el presupuesto universitario es brutal. No estamos hablando de ajustar las cuentas, ¿sí? Como ha sucedido en otros organismos oficiales, sino que lo cierto es que es de tal magnitud el recorte que hace imposible que la universidad siga funcionando durante todo el año. O sea que lo que dicen cuando dicen es caja política, allí la maneja el radicalismo, ¿esto no es cierto? No, a ver, yo no pongo las manos en el juego por los funcionarios que manejan ese dinero. Lo cierto es que entre el 85 y el 90% del presupuesto universitario está destinado a los sueldos docentes y no docentes. Esta es la pura verdad. De hecho, la Universidad de Buenos Aires tiene un alto porcentaje de docentes a don Oren. Traducido es que no tienen renta. Y también es cierto que los docentes universitarios hemos perdido entre noviembre del año pasado y abril de este año el 35% en términos reales, cuando los empleados públicos nacionales han perdido la mitad. Esto no se trata de quién pierde más, pierde menos, pero claramente el poder ejecutivo apunta contra la universidad desde el momento en que a los profesores, que somos los que ponemos el cuerpo y damos clase día a día, nos recortan el 35%. Aquí claramente hay una intencionalidad ideológica en contra de la universidad pública, toda vez que el gobierno tiene una ideología muy clara vinculada a la libertad de mercado y piensa la educación superior como un bien de mercado. Entonces, para ella ideológicamente la piensa como una situación en la cual debe haber educación superior de gestión privada únicamente. Ahí está el problema, me parece, más fuerte de discusión. De cualquier manera, que la está pasando mal es todo a toda la gente, con recortes. Absolutamente. Ayer el mismo presidente agradeció a todos los que estaban poniendo el cuerpo. Sí, sí, bueno, pero en este caso los universitarios ponemos más el cuerpo que otros sectores. Por eso es incomprensible cuando se hace este recorte y no se toca a las empresas de Tierra del Fuego o se retira del paquete impositivo el impuesto al tabaco. Mientras tanto, se ha transferido cero pesos a los seis hospitales universitarios. Estamos hablando de los hospitales más importantes del país, ¿no? El hospital de clínicas, el Bacareta, el Lanari, el hospital odontológico. Pero la verdad es que no se entiende. Gustavo, para esta idea, conociendo tanto por dentro de la universidad, ¿hay algo para hacer para mejorar la universidad de la UBA o está todo bien? No, hay un montón de cosas para mejorar. Lo central. Con toda seguridad. La verdad, también el gobierno tiene resortes para hacer controles a través de la Auditoría General de la Nación, cosa que no se ha hecho, ¿sí? Porque lo cierto es que en los últimos diez años la UBA en particular, ¿no? Otras universidades también, pero la UBA en particular ha tenido solo una auditoría general de la Facultad de Psicología. Es decir, sí hay resortes para ver cómo se usa el dinero y transparentarlo. Pero las universidades no son los únicos organismos autárquicos, es decir, que manejan a discreción su dinero. Lo es la AFIP, lo es el ANSES. Bueno, hay que controlar todo. Exactamente. Bueno, pero la Argentina no tiene una práctica de transparentar, ¿no? Justamente tiene una práctica que ha hecho exactamente lo opuesto. Bueno, está muy bien que transparentemos todo y así debe ser, pero para eso hay que mantener las instituciones funcionando, digamos, bien. Y el recorte que hoy es del 60% del presupuesto no es el recorte que en todo caso, si se usara de forma indebida el dinero, podría hacerse. Estamos, lo que decíamos, casi el 90% del dinero de la UBA va a sueldos. Ahí no hay recorte para hacer. Gustavo, gracias por esto en la mañana. Muchas gracias a usted por la comunicación. Bueno, Gustavo Sorzoli, en este caso un hombre que manejó el Nacional de Buenos Aires, muy prestigioso, profesor de la UBA actual y que es un referente de Argentinos por la Educación, que según él todo está en sueldos prácticamente, pero me llama la atención que en 10 años no hubo ninguna auditoría, salvo en una facultad. Y es que ahí es la cuestión de fondo. Las universidades nacionales las crea el Congreso, por ende las controla el Congreso. El organismo que audita, el organismo auditor del Congreso es la Auditoría General de la Nación, que está en manos siempre de la oposición. Y cuyos integrantes, sus auditores, eligen sobre la base de la representación que tienen los partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados. Pero si dicen esto es una caja política, ¿cómo en 10 años no la controlás? El problema es ese, ¿por qué en 10 años no se votó a auditar esa universidad? ¿Por qué en 10 años? Porque esa es la última, la Facultad de Filosofía y Letras. Y después hay otra cosa, ¿por qué hay una decisión de no controlarlo desde el Congreso? Eso es lo que se agarra el gobierno para decir, che, lo quiero auditar yo como Poder Ejecutivo. Que no puede, la ley se lo impide. No, pero puede ir a la auditoría. Ah, pero está en la mano de la oposición. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo sucede? Porque digo, hubo un plan de EMA. Acá lo tengo, porque siempre he visto.